Hace algún tiempo hice un video sobre los 10 actores que nacieron para ser un personaje de los cómics y con el pasar del tiempo se han agregado más, donde no solo son una calca perfecta del cómic sino que también su interpretación es increíblemente brutal. Ahora, acompáñame para conocer a otros 10 actores más. Así que, ¡empecemos! En el puesto número 10, Ruby Rose como Batwoman. Sabemos que su interpretación en el Arrowverso fue bastante breve en el crossover Ellsworth, pero su interpretación fue tan genial que nos quedamos con las ganas de ver mucho más de ella ya que debe tener un protagonismo mayor, siendo la primera vez que este personaje fue adaptado en live action. En el puesto número 9, Matt Ryan como Constantine. Prácticamente es el mismo John Constantine de los cómics, pero muchos lamentamos que su serie haya sido cancelada porque daba para mucho más y a pesar de que ahora forma parte de Legends of Tomorrow, personalmente siento que lo han desperdiciado por el rumbo que ha tomado esta serie por estar metiéndole tanta comedia forzada en su cuarta temporada. Si le devolvieran su serie, estoy seguro que veríamos una evolución excelente sobre el personaje. En el puesto número 8, Carmen B. Condoba como Selina Kyle, la futura Batwoman. Carmen simplemente es encantadora. A pesar de que es una versión muy joven de Catwoman, perdón, nos ha dado momentos increíbles en la serie de Gotham, además de que físicamente es demasiado parecida a Michelle Pfeiffer, quien también interpretó al personaje en la película de Batman Returns. Quien sabe y de aquí a algunos años o por lo menos a 10 años sea nuevamente elegida para ser Catwoman en alguna futura película de Batman o algún proyecto futuro de DC Comics. En el puesto número 7, Amber Hart como Mera. Ella es perfecta no solo físicamente, sino que también nos regaló la verdadera guerrera atlanteana. Es valiente, fuerte, aguerrida y badass a sí mismo como es en los cómics. Y eso que al principio ya tuvo dudas de aceptar este papel, pero Zack Snyder y James Wan la convencieron de que no sería la clásica damisela en peligro y así fue. Mera que amamos. En el puesto número 6, Jason Momoa como Aquaman. Tal vez no sea la calca del personaje original, ya que más bien es idéntico a su versión más ruda de los años 90 en los cómics. Y gracias a él, se acabaron todas esas burlas que recibió el personaje por décadas, dándonos una impecable interpretación y una de las mejores películas del DC Extended Universe. En el puesto número 5, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Al principio hubieron muchos candidatos para el papel del Doctor Stephen Strange, incluyendo a Jared Leto y a Edgar Ramírez. Pero Cumberbatch nos dio una tan genial interpretación, además de ser físicamente muy idéntico al mismo personaje de los cómics que honró las páginas escritas y dibujadas por Stan Lee y Steve Ditko. En el puesto número 4, Cameron Monaghan como Jerome y Jeremiah el futuro Joker. Definitivamente esto es de lo mejor que ha tenido la serie de Gotham y eso que al principio él tuvo muy pocas apariciones en la serie, pero hizo de él este personaje tan popular que los fans lo elogiamos y muchos lo consideran que tal vez podría competir con el Joker de Heath Ledger porque es un Joker sádicamente perfecto, además de que otros fans también podrían considerarlo como un perfecto, perdón, Cletus Kasady Carnage, pero no creo que esto ocurra. En el puesto número 3, John Bernal como The Punisher. Tengo que admitir que al principio tenía mis dudas cuando eligieron a este actor para el papel, pero después de verlo en la segunda temporada de Daredevil, nos dio un impacto con su interpretación y eso solamente fue una pequeña muestra para lo que veríamos en su primera temporada de su serie individual, ya que fue una bestialidad lo que vimos allí. Nos transmitió toda la personalidad, psicología, profundidad y la furia del personaje en los cómics. Simplemente es perfecto y él nació para ser Punisher. En el puesto número 2, Gal Gadot como Wonder Woman. Personalmente desde que le eligieron para el papel a mí me encantó, tal vez muchos se quejaron de no ser lo suficientemente fitness, perdón, para ser la princesa de Temexira. Pero aún así su belleza, simpatía, lo ruda que es y su increíble interpretación hizo que su película individual fuera una de las más exitosas del DC Extender Universe. Ella para mí y para muchos es nuestra perfecta Wonder Woman. Y finalmente en el puesto número 1, Vincent D'Onofrio como Kingpin. ¿Qué les puedo decir? Vincent D'Onofrio nació para ser el Kingpin definitivo. Su interpretación más que bestial es increíblemente una calca del cómic. Además de que si vieron la tercera temporada de Lordeville en inglés, notarán que su voz tiene una profundidad que te hace intimidar a más de uno, más las motivaciones tan reales que te transmite como el personaje. Y bueno muchachos, como pueden ver, tuve un audio mejor en este video, perdón. Y además, como pueden notar, estoy en la sala de mi casa porque me regalaron por fin una cámara. Bueno, me la quisieron regalar y estoy bastante agradecido con eso. Y bueno, por el momento creo que seguiré haciendo estos videos para el canal, pero desde la sala de mi casa porque la cámara está fija en la sala, por la computadora porque la computadora mía está en la sala y es donde tengo el internet directo desde la computadora, ya que no tengo por el momento Wi-Fi, pero bueno, poco a poco uno va avanzando. Como saben, si les gustó este video le pueden dar like, se suscriben y comparten el video con sus amigos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video. Chau!